Soy mi definitorio, Antolio vs Loxo 4x4 libre, 3 entradas cada uno 3 salidas, nada más ¿Qué entradas? Bueno 3, 2, 1, tiempo Mirá como yo lo vengo a joder A Loxo hoy día no va a llover Porque este mame todo un parcito Ya lo mando este paracito La dejaste a medio compás Mira te voy a ganar, yo te voy a destruir Sé que a lo que yo te digo, mi hermano Eso tú lo tienes que inferir A medio compás, tú la dejaste seguir Me quieres ganar esta compa Si no la sabes fluir Hola, sabes ya fluir ¿Qué me habla este loco? ¿Cómo que te invento a instruir? Mira como este castillo yo te vengo a construir Mira que este loco ya no me enerva Mira que este man yo le saco ya la mierda Viene este loco ya peinado como Ana Melba 1, 2, 3, 2, 1, tiempo Pero yo te gano cuando yo me suene free Checa lo que hablo, mano, no lo tienes que admitir Este rapero es una mierda para mí Que no la enerva porque claramente Mira que te sigas un heel No haces doble tiempo, por favor ¿Qué va a partir? Comparar a Gerti en la carrera contra el rayo McQueen Mira que me hablas de que no hablo doble tiempo Pero siempre te rapeo yo porque tengo fundamento Mira que hoy día siempre vengo como el argumento Porque hoy día yo hoy día a ti te comprendo Mira tengo un culpo de golpe norte Porque ya tranquilo, tengo ya más fuerte Porque yo te mando como ya la nieve Un nevado, una avalancha es lo que contiene Hablas de la nieve pero que te pasa Checa mi estilo se ve de la casa Hablas de monte no me hables de eso Porque en una pa' mi serías una farsa Hablas de monte como comida Que es lo que pasa Porque yo te como como en el monte Aconcagua Tiempo Jurado en la cuenta de 3, 2, 1 Para el Oxxo A la mierda